¡Fuegan los aplausos por la Laurita! ¡Ahora, cómese Laura! ¿Quién es Laura? ¿Quién es Laurita? ¿Quién es Laurita? ¿Cuál de las dos chicas es Laura? ¿Usted Laura? Por favor, Laura. Creo que aquí estamos bien, aquí estamos bien. ¡Chicos! ¡Nos ponemos de pie! ¡Nos ponemos todos de pie! ¡Todos de pie! ¡Aliva, arriba, arriba! ¡Nos ponemos todos de pie! ¡Venga Laura! ¡Ahora, dichosos los ojos que me la ven, que me la saludan, Laura! Bueno, vamos a ponerle el sombrero. La vamos a despeinar un momentito solamente, es algo breve. Esto pesa un poco, pesa un poquito, Laura. ¡Ahora, ahí, con la molestia! ¡Ya estamos! ¡Venga, los aplausos, chicos! ¡Y que le agradezco, muchachos! ¡Agradezco! ¡Feliz cumpleaños, Laura! ¡Y que se escucha fuerte! ¡Tres, uno, para el santo! ¡Tiqui! 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 ¡Y que viva la cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Laura! ¡Feliz cumpleaños, Laura! ¡Feliz cumpleaños, Laura! Despierta, Laura despierta, mirá que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Qué linda que estás, qué linda que estás, Laura, en que dejo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste nacieron todas las flores, y el átila del bautizo cantaron los arruin señores. Y ya viene amaneciendo, ya la luz, ya la luz, los aplausos para Laura. Y por ser, no lo sé, ¿cuántos, cuántos, 20, 25, 27, por ahí, por ahí, 25, venga. Y que diga el santo, que le encantamos. Felicidades a todos, conmigo, arriba, que se escuche, las palmas, y las palmas, y de todo dice, uno, dos, tres. Felicidades, felicidades. Soy feliz cumpleaños, Laura, en este día. Felicidades, felicidades. En ese santo, Laura, hay que tengas dicha, toda la ira. Míralos. Felicidades. Venimos todos hasta aquí, para desearte lo mejor, para abrazarte con amor, y saludarte con fervor. Y a nuestra admiración, en esta ofrenda musical. Venga, que lleva fuerte el coro de la familia. Ganda conmigo, chicos, un pané, otro, y un pané, otro, todo, todo, todo. Felicidades, felicidades. Feliz cumpleaños, en este día. Felicidades, felicidades. Y como dice Mariachi, que tengas vida, toda la bicha. Fuertalos aplausos para Laura, feliz cumpleaños, Laura. Que con mucho darío, chicos, hacemos las solitas a todos, para dedicarles a la canción. Venga, muchachos. Arriba, arriba, hacemos las solitas a todos, chicos. Por ser una gran mamá, una gran esposa, una gran compañera, una gran amiga, una gran mujer. Feliz cumpleaños, Laura. Una gran tía, por supuesto, por supuesto que sí. Aquí la familia, todos en general, les deseamos un feliz día. Chicos, nos acompañan con las palmitas y canten conmigo, canten conmigo. Dice, dice, pa, 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 pa. Eso, 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 eso. Dice, dice, las horas más lindas, las paso contigo, sí. No quiero ni pensar, si ya me faltas tú, no quiero ni pensarlo, amor. Tú me acostumbraste a ser como un niño. No quiero ni pensar, si ya me faltas tú, no quiero ni pensarlo. ¿Cómo dice? Pídeme la luna y te la bajaré. Pídeme una estrella y hasta allá miré. Más ojalá me diga, no te quiero más. Porque esa palabra me hace mucho mal. Pídeme la luna y te demostraré. Cuanto yo te quise y cuanto te amaré. Tuviste que ha sido para mí el amor. Deja lo marido que me ha dado Dios. Pídeme la luna y te la bajaré. Pídeme una estrella y hasta allá miré. Más ojalá me diga, no te quiero más. Porque esa palabra me hace mucho mal. Pídeme la luna y te demostraré. 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 Y de todos los presentes. Es una familia que la quiere mucho. Permítanos dedicarle, tal vez, la canción más importante del día. Vamos a invitar aquí a su hijo presente. Pase por aquí su hijo, por favor. Échale un abrazo a mamá. Que le vamos a cantar al amor más puro y verdadero que existe. El amor más sincero. El amor de una madre. Ese amor que todo lo puede. Ese amor que todo lo perdona. Y dichoso a los hijos. Que podemos abrazar y besar a mamá. Esa canción es para ti. Laura, feliz cumpleaños. Feliz día. Feliz día, mamá. Ya mi madre querida, yo le canto. Esa canción que llevo muy dentro del corazón mío. Gracias por tanto. Gracias por todo, mamá. Esto es lo difícil. ¡Domingo! Todos tienen una madre. Ninguna como la mía. Y arde como lucecitas. Haciéndome compañía. La vida era dentro de mi rancho. Sencillita como es ella. Y sus ojitos se apagan. Como el fulgor de una estrella. Yo le pido a Dios rezando. Que mi mamá no se muera. Que viva dentro mi rancho. Como están en pita siquiera. Yo le pido a Dios rezando. Que mi mamá no se muera. Que viva dentro mi rancho. Como están en pita siquiera. Feliz día, Laura. Si alguna vez, madrecita. Tú te me vas para el cielo. Llévame, madre querida. No me dejes. No me dejes. Yo te quiero. Venga, dice. Pero su sombra me alcanza. Como bendición divina. Que será el de la guarda de mi vida. Peregrina. Sombra del árbol plantado. En el patio del sol a llego. Otoño fiel que traduce la voluntad de mis ruegos. Yo le pido a Dios rezando. Que mi mamá no se muera. Que viva dentro mi rancho. Como están en pita siquiera. Yo le pido a Dios rezando. Que mi mamá no se muera. Que viva dentro mi rancho. Como están en pita siquiera. Feliz cumpleaños, Laura. Feliz día. Feliz día, mamá. Pueden los aplausos para ella. Vengan los aplausos para ella. Y como dice Mariachi, Laura. Que viva el santo. Que viva y que beba. Y que beba bien bebido. Así que traga a la casa. Le sirva un vasito, una copita, un trago. Porque en esa tarde brindamos todo, Laura. Brindamos por ti. Salud, salud. Laura, salud contigo. Chicos, acompáñanos con las palmas. Laura. ¿Y qué le has dado de comer a tu hijo? Casi se golpea ahí en la viga. Creció mucho el nene. Muy bien. Señoras, acompáñanos con las palmitas. Acompáñanos con las palmas, chicos. Arriba, arriba, conmigo. Dice. Pa, pa, pa. Échenle un trago. ¿Quién me le trae un trago? ¿Quién me le trae una copita para la cumpleañera? Como quien dice que le eche una bebida. Para brindar todo por ti, Laura. Salud, salud. Muy bien, Laura. Con la copita de mano. Levante su copita, Laura. La copita arriba, la copita arriba. Chicos, y cantén conmigo, ¿ok? Van a cantar conmigo. Dice así. Laura. Para qué me hace llorar, ¿cómo te queremos todos? Para qué me hace sufrir, que no ves que más no puedo llorar. Si yo nunca, si yo nunca, nunca había tomado, pero hoy le vamos a echar unos tragos, unas buenas bebidas por tu día. Laura. Su copita, recién su copita. Recién su copita, recién su copita, todos, con su copita arriba. Arriba su copita, chicos. Todas las copitas arriba. Y como lo dice tu familia, Laura, salud por ti, salud contigo. Y salud por la cumpleañera. Échale para adentro, chicos. Échale para adentro. Y como sigue diciendo María, Laura, que viva, que beba, que beba y que baile. Que ahora sí, señores, llegó el momento de bailar con la cumpleañera. El primero en bailar será su esposo. El primero en bailar será el esposo. Luego ingresa el hijo. Y luego vienen los nietos, los hermanos, primos, tíos, compadres, vecinos, cuñados, hasta que bailemos todos. Hacemos una rueda, chicos. Hagamos una ruedita, por favor, Laura, al centro de la pista de baile. Le retiramos ya el sombrerito para que esté más cómoda. Porque en esa tarde gozamos con cumbia al estilo del Grupo 5. Échale, señores, hagamos una ruedita, chicos. Venga, hagamos una rueda. Hagamos una ruedita. Acompáñense a hacer una ruedita. Venga, chicos, hagamos una ruedita. Señorita, en un favorcito. Hagamos una rueda, chicos. La cumpleañera al centro. No, baila, doña, si se puede bailar. Sí, ok. Hacemos un bailecito, por favor, el esposo. Al centro de la pista de baile, chicos. A ver, el esposo, por favor. Llegamos a una rueda y que la rueda gire. Y que la rueda gire. Que la rueda gire, chicos. Que la rueda gire. Venga, venga. Avanzando y aplodiendo, hermanos. Avanzando y aplodiendo, hermanos. Eso es. Le vengan todos, todos. Y las palmas, y las palmas, y las palmas. Que suene, que suene, que suene. Pa, pa. Cante conmigo. Dice. A la Valentina, a la Valentina, le coge el día. A la Valentina, a la Valentina, le coge el día. Por enamorada. Ay, le coge el día. Por enamorada. Ay, le coge el día. Eso ya, pa, la otra, pa, la otra, la vuelta, la vuelta. Y la vuelta, y la vuelta. Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta. Dice Acaba la vaca, acaba la vaca Le mete el cacho Acaba la vaca, acaba la vaca Le mete el cacho Parale bajita Que ese don es mucho Parale bajita Que ese don es mucho ¡Eso! Feliz cumpleaños Feliz día Laura, con cariño ¡Así! ¡Chávez! ¡Eso! Ya ve cuando la vecía Que cogieran prisionera Será preciso que sepas Que de ahora en adelante Vas a ser mi compañera Cantando como cantabas Perdida entre la amaneza A orillas de un arroyuelo Y en el fondo de una arboleda Ahí bailando con el hijo Miren como creció Ay nene Caramba No te dejes la vencilla Agobiar por la tristeza Agobiar por la tristeza ¡Eso! No te dejes la vencilla Agobiar por la tristeza Por ser de sobre mi pecho Por ser de tus alabes Yo cuidaré de que nunca Te falta lo que apetezca Te falta lo que apetezca Búscate el agua más pura Y la sed mía más fresca ¡Eso! ¡Eso, chicos, todo con los manitos arriba! ¡Queremos ver con los manitos arriba! Y las palmas Y las palmas Y las palmas Las palmas que se dan en ¡Pam! 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 Y hacemos fuerte, fuerte Por Laura Toda la familia Todos los presentes Tres, uno, por el santo Y que siga la rueda Y que siga Y que siga Que siga Girando, girando De que se me abandonase Y me descanse Con mis olores De que se me abandonase Y me descanse Con mis olores De que se me abandonase Y me descanse Con mis olores Si tú no sabes querer Si te gusta traicionar ¿Por qué me dices tus besos? Yo he fuego de tu mirar Si tú no sabes querer Si te gusta traicionar ¿Por qué me dices tus besos? Yo he fuego de tu mirar Y si tú me gustas ¿Y si tú me quieres? ¿Y si tú me adoras? ¡Ay, caramba! ¡Dios mío, esos pasitos! ¿Y si tú me gustas? Y si tú me quieres ¿Y si tú me adoras? Y si tú estás sola ¿Y si tú doy el mundo conmigo? ¿Qué dices? ¡Ey! 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 ¡Eso es! ¡Y que siga la fiesta, señores! ¡Y que viva el santo! ¡Y que beba, y que beba! ¡Y las palmas, y las palmas, las palmas, las palmas sonando! ¡Y las palmas, las palmas, que suene, que suene, que suene, que suene! ¡Eso, tini! Dale, tini. ¡Baila, tini! A la... ¡Eso! ¡Alegría, alegría! que llegó del mariachi del 5 paponeta, paponeta, o sea venga, la tengo, pero el señor le dice Nadie se pide que yo Nadie se pide que yo pueda lejos de mi prenda Pues yo soy, puedo quitarle ya cualquiera que la tenga Pues yo soy, puedo quitarle ya cualquiera que la tenga Eso es, señores ¡Así! ¡Uy! 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 ¡Alegría, alegría! ¡Y chicos! El mariachi del 5 Paponeta baila, paponeta basa ¡Tres! 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 ¡Arriba, arriba, arregla! ¡Venga! ¡Dice! Duélete de mi dolencia Duélete de mi dolencia Porque nunca me has querido Y enséñame a ser feliz Porque feliz yo he nacido Y enséñame a ser feliz Porque feliz yo he nacido Como dice La tierra se desmorona Y el calicando falsea ¡Vamos, doña! ¡Vamos, doña! ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Ya! ¡Alegría! Y hacemos tres, una por el santo Como dice que no se goza, que no se goza Como dice que no se goza, que no se goza Ay, 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 yo gozo mejor que el dueño Ay, 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 yo gozo mejor que el dueño Qué bonito, corre el agua debajo de los amendros Así correría, mi amor, si no hubiera malas lenguas Qué bonito, corre el agua debajo de los amendros Así correría, mi amor, si no hubiera malas lenguas Pa'l otro lado, pa'l otro lado, la vuelta, la vuelta, la vuelta Y la vuelta, la vuelta, la vuelta Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Dame, 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 dame dame de tu boquita lo que tú compres, dame de tu boquita, de tu boquita lo que tú compres. Cómo va la paloma, se chateó a sus pichones, cómo va la paloma, se chateó a sus pichones, qué bonito, corre el agua, te bajo de los amendros, así correría mi amor. Este muchachito, cómo baila, venga, qué bonito, corre el agua, te bajo de los, y la vueltecita, la vuelta, la vuelta, esa, ay caramba, muy bien, todo el mundo, conmigo, las palmas, hola, el cumpleaños, y ahora, y que vive el santo, puértanos aplausos para ustedes señores, ahí está, se acabó, puértanos aplausos para ustedes chicos, no se diga más, prendemos las velitas, partimos el pastelito, que vamos a comer torta, muy bien. Vamos a tener el pastelito para adelante, el pastelito para adelante. Cargamos el pastelito, ok chicos. Vamos a cargar el pastelito para adelante de la cumpleaños, ok. Muy bien, se quería dar un feliz cumpleaños, ahí está muy bien, ok, detenga usted el pastelito, muy bien. Chicos, venga, los aplausos, los aplausos para la cumpleañera, Trey. Un poquito más cerca, un poquito más cerca, un poquito más cerca. Bien, ok. Nos tenemos listos chicos. Y vamos a cantar todos, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Les deseamos sentir ahora, con el cariño y el amor aquí de la familia, de los hijos. Niedos también, Niedos, sí, también Niedos. Ok, cantamos todos, si no se lo cuente de tres, ok, dice. Uno, con el mariachi, dos, la familia, dice. Uno, dos, uno, dos, tres. Cumpleaños felices, te deseamos a ti. Cumpleaños felices, te deseamos a ti. ¡Andra, andra, andra, eh! Que los cumpleaños feliz, eso es. Que los cumpleaños feliz, que los cumpleaños feliz, hasta el año 10.000. Venga, los aplausos fuertes para la cumpleañera. Espérate, espérate. Fuertes los aplausos para ella. Lista en las camarillas, chicos. Vamos a capturar precisamente el momento en el que la cumpleañera sobra la velita. Con los ojos cerraditos, Laura, para que se puedan tomar las fotitos. Ok, cuando quieras, Laura, cuando sea lisa. Ahora sí. Venga, los aplausos, chicos. Un momentito, Laura, todavía no se lleva el pastelito. ¿Aún no? Bueno, chicos, hay algo también que lo sabemos todos perfectamente. Pues, la cumpleañera la homenajeada tiene que ser la primera persona en probar el pastel. Así que viene la mordida. Viene la mordida y el corrito de todos que dice. Mordida, mordida, mordida. Venga, los aplausos. Fuertes para Laura. Fuertes, fuertes los aplausos. Vamos a rezar el pastelito, chicos. Y ahora, vamos a invitar a uno de los presentes para que le dedique unas palabritas a la cumpleañera. No sé qué puede ser. Pero ustedes saben quién es el que más habla, quién es el que más habla, quién es el que más fluido, quién es el que más tímido. Puede ser el esposo, tal vez el hijo. Tal vez uno de los hermanos, primos, tíos, compadres, vecinos, cuñados, no lo sé. Ustedes dirán, empezamos con el hijo. Ok, por favor, el hijo aquí al lado de mamá. Hacemos silencio todos. Su atención, por favor, te escuchamos. Venga. Bueno, ante todo, agradecer a todos su presencia, a mis primos que están en el extranjero, a mis sobrinos que están en el extranjero. Muchas gracias por el detalle con mi madre. Somos una familia muy unida y eso demostramos todos los años, en cada reunión, en cada homenaje a cualquier persona de la familia, ¿no? Entonces, agradecerles a todos también, ¿no? Y como repito, bueno, que más agradecido de la vida es tener a la madre que tengo, ¿no? Cariñosa, comprensiva, montadosa y que sobre todo, luchadora, trabajadora. Muchas gracias. Por todos los aplausos, el esposo también una palabrita. Atención a todos, por favor, la escuchamos. Venga. Gracias, gracias. Muchas, muchas gracias. Buenas tardes a todos, la familia, las amistades. Agradecerles sobre todo por la presencia en el cumpleaños de Laura, una amistad, una familia muy querida para todos ustedes. Y para mí también, por supuesto, por supuesto, esposo. 41 años acabamos de cumplir juntos en buenas y malas, ¿no? Pero lo mejor para todos ustedes, de Laura, siempre ha sido así, siempre ha sido así ella. Para toda la familia, las amistades más cercanas, siempre ha brindado su apoyo, su brazo derecho. Por eso, por eso, cuando cumplió sus 50 años, yo le puse la madre de Calcuta para que todo el mundo ayudaba, todo el mundo ayudaba. Y toda la vida será así y terminará sus días así, ayudando a todos, a la familia, amistades, dentro de sus posibilidades, por supuesto, ¿no? Por eso te deseo lo mejor, amor. Muchas felicidades. Muy bien, no se vaya al esposo, abrázame a la novia, no me la suelte. Hámosla solita a todos, chicos, para cantar esa canción. Vengan conmigo. Hámosla solita, chicos. Muy bien, juntitos los dos, abrazaditos los dos, para cantar esa canción. A su corazón mágico, venga, van a cantar conmigo, chicos, la gente romántica. Conmigo, dice así. Te dice entre los árboles tu pelo, que jugaba con el viento. De pronto un sentimiento se apodera de mi mente y eres tú. El sol se ha levantado por levante, el mar te está mirando desde el sur. Te vi suelte, pero horizonte es tan distante como tú. Venga, cante conmigo, chicos. ¿Cómo le dice? Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena canción de amor. Y la vida siempre ha sido así, tú por tu lado y yo por ti, corazón es mágico. Venga, una más conmigo, dice. Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena canción de amor. La vida siempre ha sido así, tú por tu lado y yo por ti. Mi corazón, mi corazón es mágico. Venga, una más, el último. ¿Cómo le dice? Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena canción de amor. Corazón, la vida siempre ha sido así, tú por tu lado y yo por ti. Fuerte los aplausos para la cumpleañera, fuerte los aplausos para ella. Y que vive el santo, señores, que vive la cumpleañera. Porque ya que estamos de fiesta, señores, con el permiso de la familia, permítanos dedicarle un coro muy bonito, un coro sencillo que dice. La, 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 la. Qué bien, échale, señores. Arriba las palmas para ella. Arriba los aplausos para Laura. Laura, ahora sí, que me le tocó el 8, Laura. Ahora sí, póngase a abusar, Laura. Póngase a abusar, chiquitita. Y aquí le llegó su aventurero, chamarrita. Esperando que no se ponga celoso acá el novio, ni mucho menos el hijo, porque sí hay mucha diferencia. Laura, yo soy tu aventurero. El mundo no importa nada cuando una mujer me gusta, me gusta a pesar de todo. Ay, pero si vieras Laura, qué bárbara Laura. Laura, pero ay, ay, cómo te has puesto, Laura. Me gusta. Las almas y la chaparrita, las blancas y las gordas y las chiquititas y las perras y viendas y divorcitas. Me encantan las chantas de caras bonitas. Me gustan las suegras, que no sean celosas. Me encantan las chantas, poco repalosas que tengan, papás y muy buenas, señores. Me gustan las gordas de caladoras, que tengan hermanos que no sean celosos. Que tengan a sus novios muy cariñosos. Me encanta la vida, me gusta el amor. Soy aventurero, de vacilador. Y por eso, con los aplausos sean por ustedes, señores. Gracias con todos. Feliz día, Laura. Feliz cumpleaños. ¡Chau, María, chico! Aventurero. Tu aventurero soy. Fuerte los aplausos, chicos, para María, sí. Muy bien, señores. Agradecemos infinitamente la invitación. Cabe mencionar, chicos, que estamos filmando toda la serenata. Al igual que tomando fotos, fotos y videos que estaremos enviando al contacto de WhatsApp. Ya en el transcurso de la tarde, noche, tal vez quizás madrugada. Ya luego ya se los va a compartir a ustedes. Solo para terminar, señores. Te ponemos el sombrero nuevamente, Laura. Y una fotito, chicos. Todos, todos por aquí. Para tomarse una foto con Laura. Todos, todos, chicos, por acá. Gracias. Para la fotito final, Laura. Chicos, pasen todos por aquí, muchachos. Pasamos todos por aquí, chicos. Los más altos, atrás. Los más altos. Ok, los más chiquitos para adelante. Algunos se van para abajo para que podamos salir todos. Gracias, chicos. Ok, mejor sonrisa. ¿Cómo estamos, señorita? Buenas tardes. Buenas tardes, noches. Bienvenida. Ok, chicos. A ver, miramos para la foto, muchachos. Miramos para la foto. Salimos a la fotito, chicos. Gracias con todos. Hasta la próxima. Miramos, 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 chicos. Miramos ahí para la foto. Venga. Nos quedamos el esposo y el hijo. Nos quedamos el esposo y el hijo. Nos quedamos el esposo y el hijo. El esposo y el hijo. Me gusta guitar, tocar, me gusta cantar al sol. Bien, el hijo y el esposo. Uno acá del lado. El hijo, ¿dónde está? A ver, uno con el esposo mientras tanto. Trey, acá. Bueno, con el chambelán. Venga. Gracias, señores. Muchas gracias con todos, chicos. Comienzan hasta la próxima oportunidad. Que se escuche fuerte. Tres, una por el santo. Iji. 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 Y que viva la cumpleaños, señores. Gracias con todos. La fotito, tres. Aquí los dos solitos, Laura. La última fotito. Gracias con todos, chicos. Y hasta la próxima. Buenas tardes. Permiso. Muchas gracias con todos. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.